¡Lubia de sangre! 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 Deja de libertad El imperio va a hablar El imperio viento El imperio va a hablar ¡Habra la muerte! ¡Qué importa la vida! ¡Qué importa la libertad! ¡Qué importa la democracia! ¡Qué importa la paz! ¡Qué importa la vida! ¡Qué importa la libertad! ¡Qué importa la democracia! ¡Qué importa la paz! ¡No importa la paz! ¡No lo para ellos! ¡Sólo es un democorateral! ¡No importa la paz! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dominación mundial! ¡En todas las! ¡Que para ellos es su sueño ¡Interior! ¡No! ¡Obaculares, en Pinojot! ¡No, no, no! ¡En todas las ciudades! ¡Muchimos... ¡Escuchó...! Legal con hombres, ¡De rápido сожалению! ¡Ca la guerra, menos afla´ Una es justificación! ¡Mario de imperio habla! ¡Dejo si neces Wahyud! ¡F tekman Adios! ¡Gracias said! ¡Interior! ¡En noi! ¡Gracias! ¡Gracias!